Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Así es, estamos en el recinto del Consejo Municipal, porque hace aproximadamente una hora comenzó esta jornada pública, en donde se han reunido a todos los niveles del Estado, diputados provinciales, concejales, el Poder Ejecutivo, también representantes de la justicia, de la Iglesia, y representantes de organizaciones sociales y políticas aquí en el Consejo, en una jornada que pretende debatir al respecto de la seguridad pública en la ciudad de Rosario. Estamos junto al Intendente de la Ciudad, Pablo Javkin, para que nos señale cuál es la importancia de poder tener este espacio en donde se juntan todos los actores a tratar de generar un diagnóstico para luego generar políticas públicas, Pablo. Ante la propuesta del Bloque Consejial de Ciudad Futura, me pareció importante estar, acompañar, sobre todo escuchar, hay una pluralidad de actores políticos, sociales, es algo muy valioso, creo que este es un tema en el que nos tienen que encontrar activos y unidos, y ponernos en concreto sobre las agendas de trabajo de lo que cada uno puede aportar. Y jornadas como estas sirven en ese sentido porque vamos a encontrar discusiones, pero también coincidencias y aspectos a priorizar. ¿Cuáles son las prioridades hoy para el municipio en materia de seguridad, teniendo en cuenta lo que se escucha, lo que pide la gente, y lo que cada uno de los actores sociales y políticos van recabando en su trabajo diario? Las propias, en lo social, en lo urbano, en la iluminación, en el control, y también en el debate sobre el respeto al otro, que las vamos a hacer con mucha intensidad, y las que nos tocan también en la acción con el Ministerio de Seguridad y la Policía, con la presencia de las fuerzas federales. Todos los días de esta semana hemos tenido contacto con algunos de los estamentos, porque entre lo propio que puede ser el municipio y lo que debemos plantear, que necesitamos de las fuerzas de los distintos niveles en el territorio, vamos a encontrar respuestas para cuidar mejor a la gente. Es un tema muy complejo que muchas veces requiere de tiempo, pero la realidad es que pasan los gobiernos de diferentes partidos políticos, de diferentes alianzas, el problema persiste y los tiempos parecen ir agotándose. ¿Cómo se trabaja para tratar de darle una respuesta lo más rápida posible a esa población que ve que muchas veces tiene problemas en lo cotidiano en materia de seguridad, que muchas veces recan en el municipio, pero también hay una doble responsabilidad con el gobierno provincial quien debe llevar adelante la gestión de seguridad? Con agenda, con acciones concretas y también discutiendo con la sociedad que tenemos que mirar más al otro y cumplir todas las normas. Si en una sociedad estamos acostumbrados a mirar al otro y somos respetuosos y cumplimos las normas y no batallamos el derecho de nadie, es más fácil apuntar y concentrar la mirada del Estado en los que rompen con la ley. En todo eso, acciones concretas, cotidianas. Y también, por supuesto, en la problemática de fondo, que es cómo cuidamos y le damos oportunidades a nuestros pibes. Creo que esa es una prioridad absoluta en este tema, donde el municipio tiene mucho para hacer. Hoy estuve con la Ministra de Educación, por ejemplo, trabajando en los chicos que se inscribieron el año pasado en la escuela y no este año. Y queremos que todos los pibes de la ciudad estén en la escuela. Y esto también son acciones que tienen que ver con la prevención de la inseguridad. ¿Le piden mucho trabajo? ¿Le piden mucho trabajo? Mucho, mucho. Claramente la situación económica es un factor que, digamos, que acompleja el funcionamiento de nuestra sociedad, que complejiza nuestra actividad. Pero todos también esperamos que encontremos un tiempo de mayor trabajo, de mayor crecimiento en la economía. Perfecto, muchas gracias. Muy amable la palabra del Intendente Municipal, Pablo Hapkin, que ha participado de esta jornada pública aquí en el Consejo Municipal. Se sigue desarrollando. Están, como les decía, presentes los diferentes actores del Estado. Hay familiares de víctimas también de personas que han sido vulneradas en sus derechos o algunos familiares de víctimas de homicidios que están presentes aquí, dando su visión y su mirada al respecto de esta situación de seguridad que vive la ciudad de Rosario. Eber, ¿te podemos pedir que nos acerques un poco al recinto, si puede llegar con la cámara al recinto, para ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos, en ese debate, en esos discursos que se están dando sobre la inseguridad en la ciudad? Sí, vamos a ver si nos podemos mover un poquito para llegar hasta el recinto, en donde en este momento se está llevando adelante el debate. Hay unos 25 oradores anotados para poder cumplir con esta jornada que comenzó minutos antes de las 7 de la tarde, que va a continuar durante un tiempo más aquí. Y les decía, hay concejales de la ciudad, hay diputados provinciales, por ejemplo, en este momento está con la palabra el diputado provincial Carlos Delfrade. Les decía también, actores de la sociedad civil, instituciones intermedias y sindicatos, sindicato de docentes provinciales, SADOP y ANSAFE, también el sindicato de docentes universitarios y otros actores de la sociedad, también representantes de la iglesia en esta reunión, que tendrá un tiempo más aquí y que luego seguramente conoceremos las conclusiones al finalizar. Eber, bueno, según nos indicabas, hay muchos actores que se acercaron hasta ahí. Vemos el recinto lleno y la parte de arriba también colmada de gente. Así es, Almudena, estamos aquí en el recinto. Vamos a escuchar, a ver, la palabra del diputado Carlos Delfrade. En minutos, en minutos, Eber, volvemos en un ratito. Muchas gracias por mostrarnos qué está pasando ahí, en esa verdadera usina de ideas, intercambio de opiniones, de conceptos a propósito de la violencia que nos atraviesa como sociedad y que puntualmente ha castigado mucho en este inicio de 2020 a Rosario y a toda la provincia de Santa Fe. En minutos volvemos con Eber Arnoldo y lo que está pasando a esta hora aquí en la ciudad de Rosario. Ahora vamos con el deporte.